El tema de este panel es cómo el liberalismo es una alternativa frente al populismo. Y para eso, dejadme definir el populismo con cuatro notas, con cuatro características. El populismo es una estrategia política para consolidar, para alcanzar y retener el poder. El objetivo del populismo es el poder, es el poder político, es alcanzar y quedarse con el poder político. Y es una estrategia política que consiste, o que tiene cuatro notas. La primera es el uso de la demagogia. Básicamente, decirle a una sociedad infantilizada lo que quiere escuchar. Y utilizar para ello la mayor cantidad posible de altavoces mediáticos. Es decir, llegar a todos los rincones de la sociedad para decirle a la gente aquello que la gente quiere escuchar. Por contradictorio o por imposible que sea. Por tanto, primera nota, la demagogia. Segunda nota, el maniqueísmo. Encontrar un enemigo y considerar que todos los males proceden de ese enemigo. Y canalizar los odios de la sociedad hacia ese individuo. Para que se puedan vender soluciones sencillas al resto de la sociedad. Que consisten básicamente en atacar y acabar con ese enemigo. Tercero, el estatismo. La idea de que el Estado es omnipotente. De que el Estado no debe tener restricciones. Porque las restricciones del Estado son obstáculos para que la sociedad cumpla con sus objetivos. Cumpla con sus fines. Y que como el Estado es omnipotente. Puede solucionar de una manera muy sencilla y de una manera muy simple. Cualquier problemática social que pueda emerger. Y por último, el caudillismo o el mesianismo de un líder carismático. Un líder ingenioso. Un líder locuaz. Un líder que sea capaz de representar y de encarnar la voluntad y los intereses del pueblo en su conjunto. Esa es la estrategia básica del populismo. Demagogia, maniqueísmo, estatismo y caudillismo. Estrategia que ya digo. Consiste en embaucar a la sociedad. En engañar a la sociedad para llegar al poder. El populismo, efectivamente, suele surgir, suele arraigar cuando existe una situación social que favorece su crecimiento. Es decir, no surge de la nada. Cuando la sociedad busca respuestas populistas a la problemática social es porque existe una problemática social. Y esa problemática social en las últimas décadas ha sido generalmente, de esto saben mucho Victoriano y David, una crisis deflacionaria como la que estamos atravesando hoy. Una crisis deflacionaria, básicamente, con lo que nos encontramos es con una contracción general de las rentas de la sociedad. Desempleo masivo, bajada de salarios, bajada de ingresos, destrucción de mercados, desaparición de mercados, pérdida de cuota de mercado de muchas industrias. Con lo cual, en este entorno complicado, un entorno del que se tiene que salir, del que solo se puede salir, en realidad, favoreciendo un recambio, una reestructuración, un reajuste muy profundo y duro del modelo productivo de esa sociedad, pues en ese contexto arraigan dos tipos de tendencias populistas que son lo que llamaríamos populismo de izquierdas o populismo de derechas. El populismo de derechas, ante esa contracción general de los ingresos de la sociedad, ¿qué plantea? Los ingresos se están hundiendo porque los de fuera nos los están quitando, porque vienen los inmigrantes a hundirnos los salarios internos, porque son mano de obra barata, si los echáramos la gente nacional viviría mejor, tendría rentas más altas, o porque, aunque no vengan dentro del país, sí nos hacen dumping comercial con las mercancías que nos venden desde fuera, con las mercancías que importamos. Los bajos salarios están fuera y lo que hacemos es traer esas mercancías, importar esas mercancías desde el exterior. Ese es el populismo, ya digo, de derechas, que tiene su reflejo más claro en el momento actual, en el lepenismo francés o en el trampismo estadounidense. La idea, básicamente, de que todos los males de la sociedad estadounidense, por ejemplo, proceden de los chinos que venden mercancías a Estados Unidos o de los mexicanos que van a Estados Unidos a trabajar. Y por eso lo que hace falta es que Apple no se vaya a China y que creemos un muro entre Estados Unidos y México para que no entre ningún mexicano y baje los sueldos de los estadounidenses. Esa es la solución del populismo de derechas, que básicamente es crear conflictos nacionalistas, conflictos sociales en la era de la globalización. En lugar de contemplar la sociedad como una sociedad abierta, cosmopolita y tolerante hacia cualquier forma de vida y permitir las distintas interrelaciones que se construyan entre cualquier parte del planeta con cualquier otra parte del planeta, lo que quiere es poner barreras y controlar esas barreras, especialmente lo que hay dentro de ellas. Y luego tenemos el populismo de izquierdas. El populismo de izquierdas, básicamente, coloca su foco en las desigualdades sociales. ¿Para qué? Para poder echarle el problema o para poder culpabilizar de la situación social a los ricos. La idea, básicamente, de que si hay pobres es porque hay ricos y si no hubiera ricos no habría pobres. La idea, de nuevo, de que la economía, las rentas, son una tarta que está dada y, por tanto, si alguien tiene mucha parte de esa tarta es porque otros tienen menos. Y, por tanto, las crisis o la situación de pobreza depende de la existencia de ricos, de especuladores, de inversores, de capitalistas que explotan a los trabajadores, etc. Ejemplos modernos del populismo de izquierdas. Pues tenemos dos que, además, han llegado al poder y, al menos uno de ellos, lleva muchos años instalado en el poder, que es Venezuela y Grecia. En el caso de Venezuela, por resumir muy rápidamente la problemática, ¿qué sucede? Llega un caudillo al poder, que subió Chávez, y lo que hace es dominar, controlar y explotar en su propio beneficio la petrolera estatal, que ya era pública, pero la utiliza, la instrumenta todavía más en su provecho. Con esas rentas petroleras, en un contexto de máximos históricos del barril de petróleo, ¿qué hace Chávez? Básicamente, repartir las rentas petroleras entre aquellos estratos de la sociedad a los que quería comprar, a los que quería comprarles el voto para mantenerse en el poder. En Venezuela, la economía venezolana queda totalmente devastada, porque Chávez no solo se apropia de las rentas petroleras, sino que sigue una política económica de destrucción de todo el sector privado venezolano para tener él, como caudillo político, todo el control político, social y económico de la sociedad. Por tanto, la economía venezolana queda totalmente devastada, pero no se nota, no se percibe inmediatamente un hundimiento de la calidad de vida. ¿Por qué? Porque a los altísimos precios del petróleo, Venezuela exporta petróleo y lo que hace es importar desde el exterior todo lo que ha dejado de producir dentro. Es muy fácil comprobar que más del 90% de todas las exportaciones venezolanas es petróleo o derivados del petróleo. Por tanto, Venezuela es un país monocultivo, monocultivo de petróleo. Produce únicamente petróleo, vende petróleo y con el petróleo importa lo que no produce dentro. ¿Qué ha pasado cuando el precio del petróleo se ha hundido? Pues que, evidentemente, si tú te abastecías vendiendo petróleo al exterior y ese petróleo te vale menos, tendrías que importar mucho menos y, por tanto, tendrías que asumir un desplome muy importante de tu nivel de vida, de tu estándar de vida. Como eso el gobierno populista bolivariano no ha querido reconocerlo, ¿por qué ha optado? Por un lado, por imprimir masivamente billetes bolívares, bolívares fuertes. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. ¡Suscríbete al canal!